El Pico Rusel, en el Valle de Arán, está situado en una romántica localidad de los Pirineos y ofrece sala de estar compartida con televisión, chimenea y sofás. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones están decoradas en madera y cuentan con calentación y baño privado con bañera o ducha. Algunas disponen de nevera y microondas. La habitación familiar también incluye terraza. La zona es perfecta para hacer senderismo y ciclismo de montaña. El establecimiento está bien comunicado con la autopista N230. Viela se encuentra a 7 kilómetros y la estación de esquí de Vakeira Beret, a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!